Bailando sin salir de casa Oh, bailando sin salir de casa Oh, bailando sin salir de casa Camino despacio por la habitación En busca del vestidor Me visto, me peino y escucho el sonar De un grito desde el salón Te verás, cierro en la luna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las piernas se me van Oh, bailando sin salir de casa 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 Mañana en la escuela me preguntarán La lucha de Napoleón Y yo solamente podría estudiar El ritmo de mi interior Me deja sobre la mesa Con la radio todo lo que da Mientras todo una cerveza Y yo solamente estoy mirando sin parar Oh, bailando sin salir de casa Oh, bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Me verás sobre la mesa Con la raga todo lo que da Mientras tomo una cerveza Girando sin parar Bailando sin salir de casa 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 Bailando sin salir de casa